Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera yo poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un pez nadar sin agua Te服 tan soñen Como quisiera una 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 Como quisiera un ave volar sin alas Como pudiera la La flor crecer sin tierra ¿Cómo quisiera yo poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo quisiera lanzarte al olvido? ¿Cómo quisiera guardarte en un cajón? ¿Cómo quisiera borrarte de un soplido? Me encantaría matar esta canción Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo querabarte? ¿Cómo conseguiría오й mosqucía? ¿Cómo conseguiría Ryuk Shui Dami? ¿Cómo conseguiría estar ahí Strandinos? Gracias.